¡México! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! 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 Ahora, batting number 3 el vicehåter Alberto Enribe ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Que la banda! ¡Que la banda! ¡Venga la banda! ¡Vamos con la banda! ¡Vamos con la banda! ¡Gracias! ¡Gracias! Now batting, number 24, Mediani García. ¡Gracias! 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 2,0H Club 2,0H Club educational programa Adolfo Pérez 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete! 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 Now batting, number 23 Andy Arnelita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracías! ¡Gracias! ¡Go no, 你quiera lo haidy! ¡Gracia! ¡Vamos, Andy! ¡Vamos! ¡F�üey, sf CF! ¡Fuey, sfum! ¡Gracias! 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 Now batting number 19, Ernesto López. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 10, Adolfo Páez Número 10, Adolfo Páez Número 10, Adolfo Páez Número 10, Adolfo Páez ¡Gracias! Leading off the top of the second for Saitama, number two, Juyusei Inaba. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Now that is number 10 Yitou Suwa ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, your attention please. Now pitching for Saitama Japan, number two, Ryusei Inaba. Leading off the bottom of the second for Tijuana, number 21, Ael Najera. Ael Najera, ael Najera, ael Najera, ael Najera. Ael Najera, ael Najera, ael Najera. Now batting, number six, Arroz León. Now batting, number six, Arroz León. Now batting, number six, Arroz León. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Now batting number 24, Silviani García. ¡Vamos! 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 Dígale que no a esa pelota, una rampa para este conbronero, una rampa para este conbronero. Que se llame a él, 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 que se llame a él. Que vaya la mamá de este conbronero, que vaya la mamá de este conbronero. Alita por aquí, alita por allá, alito por el frente, alita por detrás. Alita por aquí, alito por aquí, alito por aquí, alito por aquí. Alita por aquí, alito por aquí, al derecho por aquí, alito por aquí, alito por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ladies and gentlemen, your attention please. Now pitching for Saitama Japan, Keiko Fujita. Leading off the bottom of the third for Tijuana, Mexico, number 21. Chayel Najera. Chayel Najera. 안녕하세요. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hija! ¡Muera el esqueleto! 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 ¡Muera el esquelet ¡Muy bien! ¡Esta viene! ¡Hijo se llama! ¡Bien! 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 ¡Muévelo completo! ¡Bien! ¡Bienよ! ¡Bien! ¡Bien! Ladies and gentlemen, now batting Number 25 I oppose Ayala Caravilla ¡Muchavales! ¡Muchavales, vamos! ¡Muchavales! 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 ¡ ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No seas tímido para ver lo completo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Now batting, number 34, Miguel Sepúlveda. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 49 por 23. Ladies and gentlemen, your attention, please. Now pitching for Tijuana, Mexico, number 7, Mariano Gutierrez. Moving off the top of the fourth course in Kama, number 6, Keto Pujita. Keto Pujita. Now batting, number 2, Yusei Inaba. Now batting, number 7, Mariano Gutierrez. 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 Now batting, number 8, Mariano Gutierrez. Now batting, number 8, Mariano Gutierrez. Now batting, number 8, Mariano Gutierrez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! no ¡Suscríbete al canal! Luis Sánchez ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! 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 Ernesto López Ernesto López Ernesto López Guadcracia Guadcracia ¡Suscríbete al canal! 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 en la top de la 5ª para Saitama Dukan. Número 7, Kanta Tabuchi. Número 7, Kanta Tabuchi. ¡Saitama Ganta Tabuchi. ¡Saitama Ganta Tabuchi! ¡Kanta Tabuchi! ¡Ganta Tabuchi! ¡Sí! Now batting number 4, Yota Takahashi. Now batting number 14, Arashu Iwakawa. Now batting number 14, Arashu Iwakawa. Now batting number 14, Arashu Iwakawa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡You are amazing guys! No cry ¡Button aparecerá! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Inaba Mencano Introducing our players from Japan Number 2 Number 3 Rai Iwakawa Number 4 Yota Takahashi Number 5 Takima Kondo Number 6 Kato Fujita Number 7 Tanta Tabuchi Number 9 Keita Tsutsui Number 10 Yuta Tsua Number 12 Keishu Okano Keishu Okano Keishu Okano Keishu Okano Number 13 Keishu Okano Keishu Okano Keishu Okano Número 31, Coach Kano. And number 30, Coach Inaba. And let's give you a warmest applause for the World Series All-Stars from Saitama, Japan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I don't think 24 may last out. 7, I think they made a change to the system to tell you. Was 7 in the game yet? 7 was in the game. They just told me it was 7. Yes, no, sorry. Yes, it was number 7. 7? Okay, all right. Just because you were saying that the kid had been 4-4 and all. Yes, we were saying that the kid had been 4-4. Okay, it's 7-4. They're telling you to come on. Yes, sir! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!